¿Qué es el transporte público? ¿Qué es el transporte público? ¿Qué es el transporte público? Muchísimas gracias por tenerme también aquí. Entonces, Movies es una aplicación gratuita para transporte público local que permite utilizar y saber los resultados de autobuses metropolitanos, dependiendo de los dispositivos interurbanos que existan en la ciudad, y saber la forma más rápida y más fácil para llegar a cualquier punto de destino dentro de la ciudad. Y es una aplicación disponible tanto para Android como también para iPhone y para Windows Phone de manera gratuita. Y en el caso de Chile, estamos ya disponibles en cuatro ciudades y en los dos años de existencia tenemos ya más de 600.000 usuarios. Lo fundamental aquí es tener plan de datos activo, ¿no? Sí, antes de nada hay que tener un plan de datos para el celular que esté activo y que pueda utilizarse para una tecnología también que es tecnología smartphone. Esto es similar, un poco la comparación, pero lo estuvimos conversando antes. ¿Es similar a lo que hacen los automobilistas con aplicaciones como Waze, por ejemplo? El concepto es el mismo, el concepto de crowdsourcing, el concepto de comunidad. Lo que nosotros queremos hacer es que las diversas personas que utilizan el transporte público nos ayuden a mejorar cómo funciona este transporte público, que es similar a lo que hace, por ejemplo, Waze. Entonces, en esto sí hay muchas similitudes, aunque Waze se dedica más a la parte de tráfico y nosotros hacemos más la parte de transporte público. Perfecto. ¿Y cómo ha ido operando el tema justamente de la comunidad, Alex? Te lo quería consultar porque me parece que ahí está el paso que tiene que dar el usuario chileno. Ustedes están ya acá con presencia en el país hace más de dos años. Es ahí donde ustedes están apuntando, ¿verdad? Sí. De hecho, nosotros lanzamos la capital en Santiago hace dos años. Ya tenemos en la misma capital 590.000, 580.000 usuarios, que es un número bastante alto. Y ahora lo que queremos hacer es expandirlo al resto del país. O sea, ahora mismo, por ejemplo, esta mañana lanzamos en Valparaíso todas las ciudades que van a ser parte de Copa América, que van a tener disponibilidad de Movit. Pero es lo que tú comentas, lo importante aquí en la comunidad, que el usuario nos dé el feedback en la retroalimentación para saber qué funciona, qué no funciona y que nos diga si el autobús siempre hay mucha gente dentro o no, el estado en el que está, la puntualidad. Y todo eso lo puede hacer el usuario. Y lo importante es que esa información nosotros la utilizamos para perfeccionar los datos que nos llegan a través de la autoridad local y también la utilizamos para compartir y saber cómo podemos mejorar la situación del transporte público local, que es una cuestión muy importante. Alec, me interesa tu mirada como extranjero y como persona que gira por el resto del continente y del mundo viendo este tema del transporte público. Siete de cada diez chilenos insatisfechos con las movilizaciones en nuestro país. ¿Somos muy exigentes los chilenos o realmente tienen un asidero estas críticas, esta insatisfacción del usuario? Hombre, yo siempre digo que Chile es la suiza de Latinoamérica. Y los suizos, si vosotros también conocéis, son gente muy exigente y que quieren siempre de perfección llegar a más. Si comparamos con otros países en los que nosotros tenemos operaciones, como pueden ser los hermanos de al lado o los de arriba, sin decir para no crear sensibilidades, la situación actual del transporte chileno o el transporte público chileno es bastante mejor. Sé que esto duele cuando uno lo dice, lo dice un extranjero, pero también hay que mirar un poco cuál es la situación en otros países. Y la infraestructura que tiene Chile, por ejemplo, también para el uso de tecnologías que se pueden implementar en el transporte público, eso no lo tienen otros países. Me interesa, por ejemplo, lo que tú has podido ver en Colombia, donde tienen más de un millón de usuarios con la aplicación y donde nosotros establecemos un paralelo, siempre casi involuntario entre lo que sucede contra Santiago y lo que sucede ahí contra Bogotá, que son sistemas muy similares. ¿Cómo anda ahí la cosa? La situación en Colombia siempre ha sido un poco compleja, porque también la situación del número de habitantes en la capital, por ejemplo, en Bogotá, y también la situación de las diversas líneas que hay, la regularidad de las líneas, las líneas que son oficiales y no oficiales, es muy distinto a la situación que se vive ahora mismo aquí en Santiago de Chile. Entonces, es un poco más complejo y recibo un poco más de quejas y más feedback por parte del usuario colombiano, en comparación con el chileno. El chileno nos da mucha retroalimentación y sabemos que funciona o no funciona, pero es una situación más liviana, es más favorable para el público chileno. ¿Ustedes tienen informes y datos sobre la velocidad de las máquinas, sobre también la periodicidad con la que pasan por los distintos paraderos, información sobre el tráfico, sobre las mismas vías? ¿Cuál es el problema, a tu parecer, que nos hace a nosotros tener este problema de transporte puntualmente en Santiago? ¿Ustedes van a ir descubriendo también la realidad de las distintas ciudades del país a medida que van expandiendo también esta aplicación? Antes de nada, esos datos son propiedades de las autoridades locales, nosotros los tienen ellos y también nosotros todo lo que tenemos se comparte de manera anónima para no haber ningún problema de privacidad y para que no haya ningún problema. Lo que sí que vemos nosotros, y nosotros hacemos encuestas de manera activa a nuestros usuarios a nivel mundial, y por ejemplo vemos que los resultados de Santiago en concreto son bastante buenos. Por ejemplo, un promedio, según nuestros usuarios de Mubit, que esperan más o menos entre 30 a 32 minutos cualquier medio público, de transporte público durante el día. Si lo comparamos con otras naciones dentro de lo que sería la región de Latinoamérica, como por ejemplo, desgraciadamente, Sao Paulo, el tiempo se puede duplicar o triplicar. Estas son cosas muy interesantes que lo que nosotros queremos hacer es el sumar y el comunicarlo, y trabajar todos como familia y también como ecosistema para intentar que se cambie la situación y que también se mejore. Somos un poco complicados, parece, los usuarios chilenos en cuanto a nuestro nivel de satisfacción. Ya, Alex, muchas gracias por conversar. Sabemos que estás con poco tiempo, vas de un país para otro, y por eso mismo te agradecemos también darte el tiempo de estar acá, en CNN Chile. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por tenerme aquí y que sigáis haciendo tan buen trabajo. Muchas gracias.